De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Nos acordamos de ayer hermanos amados, Filipenses 4-4 Ah, Filipenses 4-4, estén siempre alegres, se los repito, estén siempre alegres en el Señor Acuérdate que tu alegría tiene apellido Y como tiene apellido no acaba nunca Bueno, y vamos a ver, vamos a ver que ya estamos viendo los frutos que nos ha dado este Pentecostés Estos dones que nosotros hemos recibido y lo hemos compartido con los demás Está dando fruto Y tú eres un árbol rondoso Donde las personas quieren ir a sacar ese fruto rico Para ser feliz un ratito, para alimentarse Y tú eres el que le llevas el alimento Claro, rico, la manzana, la sandía, la fruta, no sé Pero llevas el alimento espiritual Eso es lo principal El alimento espiritual primero y lo otro viene después Y veamos que fruto nos toca hoy día Y la palabra de Dios en Juan 20 20, mira lo que nos dice Que podemos descubrir ahí el Espíritu Santo iluminándonos Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Y le mostró las manos y al costado Los discípulos se llenaron de miedo, de alegría al ver al Señor Y Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Palabra de Dios Hermanos queridos, estamos viendo las apariciones Que ya las vimos ¿No es cierto? Y llega donde los discípulos Y se presentan ¿Cuál es el saludo? Hola, ¿cómo están? La paz esté con ustedes ¿Y qué pasó con ellos? Se llenaron de alegría ¿Por qué? Porque recibieron la paz del Señor Y Él les repite La paz esté con ustedes Ese es el don que hoy día Perdón, ese es el fruto Que el Señor nos regala hoy día El fruto de la paz Quiere que tú lleves paz Que yo lleve paz Donde está la discordia Hoy día todo el mundo dividido Tu país dividido El mío Tu familia Mi familia Tu iglesia Nuestra iglesia Amada Todo dividido Hermano Y el Señor ¿Qué nos pide? Paz Y donde hay división Reina Satanás Y no hay paz No hay nada Entonces hoy día El Señor con este fruto Que quiere que tú des Es la paz Así que digámosle Señor Ayúdame a llevar paz Ahí donde hay tanta desunión A lo mejor ahí mismo Nuestro entorno De donde haya ahí La envidia Donde haya la rotura Vaya a llevar la paz Del Señor Y vamos a ver Como nuestro entorno Tu vida Y la vida De los que nos rodean Va cambiando Y va llegando A la felicidad Así que hermanos Queridos Hoy día Que ese fruto Que es la paz Del Señor No la paz del mundo Igual que la alegría La paz del Señor Se mantiene Siempre Aún Donde haya división Hay paz Porque vamos buscando Concordia Nos vamos respetando Así que hoy día Todos los que se acerquen A ti hermanos Encuentren Esa paz Que da el Señor En el amor Y en la alegría De servir La fiesta De Pentecostés En el Antiguo Testamento En Éxodo 34-22 Y Números 28-26 Es la fiesta De la cosecha La fiesta De las semanas Porque se celebraba Siete semanas Es decir Cincuenta días Después de la Pascua De allí Viene el nombre griego De Pentecostés En el pueblo de Israel Pasó a ser la fiesta Histórica Que recordaba La promulgación De la ley Sobre el Sinaí En Éxodo 19-16 Y anualmente Era celebrado Por los israelitas Con una masiva Concurrencia Del pueblo La fiesta De Pentecostés En el Nuevo Testamento Hechos 2-1-13 Es la venida Del Espíritu Santo Sobre la primera Comunidad cristiana Este primer Este primer Pentecostés Cristiano Será El día De la venida Manifiesta Del Espíritu Consagrando La Iglesia Como nuevo Pueblo de Dios E inaugurando Su expansión Misionera Por eso En el derramamiento Del don Del Espíritu Que anticipa Para nosotros Toda la esperanza Escatológica La Iglesia Celebra Con anticipación La consumación Final De todas las cosas En esta unidad Perfecta De los suyos Y de toda su obra En la que Dios Según frase De San Pablo Será todo En todos Es колen En el devotion La Iglesia La Iglesia Ya se derrama 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 El Espíritu de Dios La interés La interés La interés La interés En el votre La interés Entre costes, día de fiesta, entre costes, día de gozo, entre costes, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Entre costes, día de fiesta, entre costes, día de gozo, entre costes, día de fiesta, entre costes, día de gozo. Entre costes, día de la iglesia, entre costes, día de la iglesia, entre costes, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Aleluya, 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 al Espíritu de Dios. Entre costes, día de fiesta, entre costes, día de gozo, entre costes, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Entre costes, día de 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 costes ¡Aleluya! 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 ¡El Espíritu de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!